Ahora ni enemigos hay para recuperar balas, jodanse. Oye, hasta que oleadas acaban los... ¿Los qué? ¿Los qué? El de sobreviviente. Ya, ven. Pero hay un logro de llegar a la 15. En cada mapa. Amigo, ya regresé. Ay, cabrón, ya que verdad, esta madre ya valió queso diez mil veces, güey. Ya van tres, cuatro veces que lo pongo de rodillas y nomás no. Disparale a la boca, disparale a la boca. Y se pone de rodillas. Trata de ponerlo de rodillas a ver si me le puedo trepar. Tenemos que arrancarle esa cosa de la espalda, nos dicen, güey. Pero disparale a la boca y se pone de rodillas a ver si me le puedo yo trepar y... No, no, todavía no. Vente para acá para que lo haga cerca del edificio. Que se ponga de rodillas acá cerca de donde estoy yo arriba. A ver si me le puedo trepar en la espalda o algo, güey. Ven para acá. Voy, 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 voy. No, pero que esté cerca del edificio. Uy, debe. Uy, ya me caí, güey, barrio malo. Ahorita es largo, amigo, no te apures. No, es que me leo la fiera, güey, andaba bien fiera, güey. Así, no planchas ni lavas los trastes, güey. Ahí está, ahí está, ahí está, amigo. Ah, pero ya estoy en la alcantarilla. Es quick time, es quick time, es quick time. ¿Ya te di la opción? Chinga, tu madre se paró, güey. No, güey, hace paro. No, yo me la rimé y no me dio la opción de nada, güey. Para mí que uno lo tumba y otro tiene que estar arriba de un edificio o algo y trepársela encima, no sé. Pero como nomás la podía tumbar yo, no me alcanzaba a subir rápido a ningún lado, güey. Es que no es a la boca, güey, es a la madre de arriba, güey. Yo le disparaba a la boca luego, luego, güey. Ufa, lo donde quieras. Es que es una belleza, güey, por eso, güey. Chinga, tu madre, güey. A mí ya se me acabaron las balas y ya se me agarraron los enemigos para agarrar balas y ya. Mira, ya ves que se ocupaba de dos, joder. Tanto estarle sufriendo nomás porque no estaba chingado contigo, bebé. ¿Me viste qué rápido? Medio hora aquí sufriendo y... Tomás porque me jodete, jodete, jodete. La verdad sí fue media hora, güey. No, güey, ya lo había tumbado un chingo de veces, güey. Me acabé toda mi munición, güey. Toda mi maldita munición. Yo también, amigo, no te apure. Ay, ay. Ya ni te voy a decir nada, güey. Yo también. Sí, ahí parado, te la acabaste, yo creo, güey. Sí, pues no me atacaba, güey. Pues porque yo no dejaba que se fuera para allá. Ah. Me defendiste como tú, un héroe, amigo. Sí, güey. Y el boca, ¿qué? Ahí está, ahí está. Sí, ahí está. Ah, boca, también sigue aquí, boca. Sí, es bueno. No, maldito. Ya, güey. No, 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 no. No, 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 no. ¿Cuándo? Pues el viernes, el sábado y el domingo, cualquier día de esos que... Viernes, sábado y domingo. Sí, sí, güey, está. No, no. No, 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 no. Syracza. ¿Qué? Ajé. Chingues, güey. De cuánto no estuve ahí nomás de... Gratis de haber sabido, pues nomás... Le voy dando vueltitas al edificio y ya, güey. Ya tenía el presentimiento de que tenía que hacer trabajo en equipo, güey. Toda la munición que me gasté, güey. Va a matar a 10 ejércitos Vas a ver, si ves los videos en YouTube vas a ver todos los mentidos enemigos que maté a cuchillo para poder tener munición, güey Yo nada más vi que parecía el semáforo, güey, cambiaba de verde a amarillo y a rojo, güey Eh, dame mi munición, que no tengo ¿Qué señal del carro? ¿Quién está ahí? Ah, ya valió madre, güey, sin munición, cabrón Mi Sprite traigo, güey, no mames No, para que se te quiten, no te voy a decir donde hay un emblema, güey, no mames, con coraje ¿Dónde estás? No tengo que ir a la... Ya vi por donde fuiste Piers, Finn, estás conmigo Todos los demás siguen buscando por aquí H.Q. Los tres de los dos están desplazando por aquí Seguiendo más en el edificio H.Q. 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 A ver, ay-ay-ay-ay... Te mató un pinche ¿En qué capítulo vamos? ¿Ya en el 5 o todavía no? Ya debíamos haber terminado este, que es el 5, apenas vamos en el 2 Pues sí, y a tu ritmo más, vamos a tardar Ya me pongo serio ¿Si alcanzas a ver a Ada? Estaba en una esquinita y se asomó y luego se echó a correr Prefiri defenderte de ese plan ¡Escopeto de asalto! Aperas te iba a decir eso, de que no había visto que nos dieran más armas Pues ya, ya, vamos avanzando Para llenar más todo el equipamiento y que ya no nos quepa nada Cargan como, traen como 50 bolsillos los personajes y se hacen cargar como 10 cosas Si, la crisis de arma, ya fue superada Por cierto, ¿qué pistola es? Es la M... ¿Cómo es la... 1040? ¿Cómo era? No sé, amigo, tú eres el que conoce de eso Es la misma que está en la F4D2, güey, la automática es la misma que nos acaban de dar aquí, güey A mí me dio el escopeto ¡No me dio el escopeto! ¡No he estado en la F4D2, güey! ¡No he estado en el escopeto de los antillos! ¡Ele, uno de ellos está raquiendo, señor! ¡Cual nasıl HACS? ¡Sueleno el H4D2! ¡Bien! ¡HPV! ¡Bien! ¡Bien! ¡Bueno! ¿Están tuYES? ¡Bueno... Amigo, es que te van a comer tu munición en las orillas.